¡Voy! ¡Volta a b***a! Estaba inconsciente. Una joven fue ultrajada en una discoteca de Atevitarte. Estas imágenes, lejos de generar el repudio hacia la vileza del violador, han convertido a la víctima en la culpable en las redes sociales. ¡Bien violadas esas cuasi-pr***as! ¿Qué tanto escándalo? Está en un lugar donde abundan los pandilleros y drogadictos. Cada mujer sabe de dónde se mete y con quién toma. Seguramente, para ella es normal que cada fin de semana pasen esas cosas. Pocos hablan de la denuncia. Encontramos comentarios sin sentido como este, en el que increíblemente, lejos de indignarse, dan sugerencias a quien subió el video. La moraleja es, la próxima vez que veas una violación, no la subas. Y realmente la gente además relativiza lo que ha sucedido en este video en concreto. Lo que ha pasado en este video es una violación. No hay ambigüedad posible sobre ese tema. Cuando una mujer está en un estado de ebriedad y intoxicación, en el que ella no puede dar su consentimiento, y un hombre aún así tiene sexo con ella, la está violando. Y la persona que aparece en ese video es un violador. Y además, las personas que están en el video mirándolo y grabándolo, son cómplices de una violación. Y una y otra vez la víctima es lapidada por embriagarse. Como si la suma del gol más mujer, tiene el permiso de hacer con ella lo que se les dé la gana. Tanta huevada por una pastrula. ¿Acaso no sabía cómo terminaría después del bombazo? Se emborracha y luego lloran porque las violan. Para que mía p*** toma hasta ese extremo, mujer que toma es mujer lujuriosa. En las calles la opinión es distinta. Un poco más defienden al agresor. Así son pues las redes, te critican, te dicen todo. ¿Es un acto cobarde? Sí. Es realmente ridículo, ¿no? Pero es la mentalidad que la mayoría de personas tienen en este país y que necesita que alguien, digamos, tome cartas en el asunto desde muy pequeños, ¿no? Me parece que también tiene que ver con la educación que reciben en tu casa. Que sabes que si vas a la playa, una mujer está con ropa de baño, pero no por eso la vas a violar. Para Jimena Letgar, vocera de una menos. Cada uno de estos mensajes refleja el trasfondo alarmante de una injusta sociedad machista que cada vez que puede, culpa a las mujeres atacadas. La abrumadora mayoría de comentarios ha cuestionado a esta chica y ha sugerido que esta chica se lo estaba buscando por estar borracha. Ahora, yo creo que si uno sale un fin de semana a cualquier discoteca de Lima, la cantidad de hombres borrachos que hay es gigantesca. Pero nadie va a salir a decir que si los matan o los agarran a golpes, ellos se lo merecen. El Perú ocupa el tercer lugar en casos de violación sexual en el mundo. Lamentablemente, comentarios como estos evitan que muchas mujeres denuncien el abuso.